Lo vio un poco adelantado, Aguilar, no duda saca ese remate, el arco lo tiene entre ceja y ceja, Melgarejo, eh. A tenerlo en cuenta que aquí se le dio un poco de tiempo, un poco de espacio también a la hora de pegarle al arco. No dudó y sacaba este remate justamente Marcos Melgarejo en dos tiempos, Aguilar, llegó a Nacional. Viene la salida para el equipo tricolor, queda la pelota por el medio, el cabezazo de Adilson Lescano, la infracción de Derlis Orué. Y recibe la tarjeta amarilla. Segundo amonestado de Nacional. En la primera le dice Orrué, no importa, es por la intensidad, no por la cantidad, y fue con todo. Con el codo arriba allí, con el rostro de Adilson Lescano justamente. El brazo es el que le toca justamente a Adilson Lescano en el rostro. La pelota de Lescano, deja para Totogamarra, se metió Totogamarra. Rebotó la pelota en el Toto, dice el asistente. Dudó un tanto y luego termina señalando que la salida es para el equipo tricolor. René. Sí. Sí, se viene Iván González, camiseta número 10 para él. Cuando ingrese a la cancha se va a retirar el 22, Lescano. El cabezazo de De La Cruz en la pelota para el Toto. Deja para Fernando Fernández, buen balón para Julián. Llega Benítez, Benítez prepara el centro, viene el remate arriba. Salió el Nacho Don, se le fue la pelota, queda el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vanera Cruz, gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní lo hizo Luis de la Cruz, señores! A los 28, 28 minutos de este segundo tiempo. Otra vez arriba del marcador el equipo aborigen, Luis de la Cruz, el autor de la conquista. Gol con polémica porque sale allí Ignacio Nacho Don, pierde esa pelota. Él es el responsable porque va y choca aquí esta justamente. No la puede asegurar bien. Ignacio Nacho Don, no importa, yo tomo el rebote. Dice Luis de la Cruz con la 17, entonces sacando ese remate aquí en el Defensor del Chaco. Ahora sí, pasa adelante Guaraní 4-3. Se va a la cancha Iván González Ferreira, se va a retirar el juvenil Lescano. Vamos a ver si con esto no cambia la idea. Hay que esperar, hay que esperar, porque cómo vamos a quitar a un defensor si ahora estamos ganando, dice el técnico de Guaraní. Iván tiene que esperar un poquito más. Creo que se va a retirar Julián en todo caso. Espera un ratito, le dice el colaborador Cotame, el gol de Luis de la Cruz, Freddy Irala. Sí, Luis Beto de la Cruz tiene 24 años, convirtió su gol número 13 en el fútbol paraguayo. Todos con la camiseta de Guaraní, el primero en este torneo. Siete goles, qué partidazo señores, lluvia de goles, estuvimos aquí en el Defensores. Ataca el equipo tricolor, la pelota por el medio, viene la salida de Cabral. El balón queda para Melgarejo, a ver si puede reaccionar el equipo de Rasle. Melgarejo que pierde. La salida de Marcelo Palau. Abre para Darío Campo. La recepción de Darío Campo, lo tiene cerca Marcelo Palau, por el medio a Luis de la Cruz. Rubén Maldonado y la salida. El cabezazo de Darío Campo. La pelota viene para Marcelo Palau, profundiza para Fernando Fernández. Se va a salir el Nacho Don. Sigue la conversación entre el ayudante de Campo y Maciel. Sí, porque el ayudante de Buraní tiene intercomunicador y permanentemente las indicaciones de arriba bajan para Crispín Maciel. Avanza Ruiz Peralta, ataca el equipo tricolor. Ruiz Peralta, lo tiene por el medio a Loco Pérez, sigue Ruiz Peralta. Gana 4 a 3 el equipo a origen. La pelota por el medio, recibe Derrick Sorué. Se acomoda Derrick Sorué. Busca el ángulo para el remate, sigue Orué. El pase es demasiado largo de Derrick Sorué. Ahí saque de portería que lo va a hacer Alfredo Aguilar. Se viene el cambio. Fue momento para revisar de vuelta también la acción del gol. A ver qué pasa, finalmente se realiza el cambio. Es que Iván ya quiere entrar demasiado y del banco le gritan, no, esperá, esperá. Julio, cómo gritó Julio Cáceres, que es un técnico más ahí en el banco de Guaraní. Yo creo que van a modificar el cambio. Por eso piden que espere el ingreso de Iván González y el 10 ya quiere entrar demasiado. Coca-Cola y el tiempo de juego, señores. Llegamos a los 31 minutos de segundo tiempo. El marcador Pilsen señala, Guaraní. Guaraní tiene 4, Nacional, equipo local tiene 3. Ataca Toto Gamarra. Tiene el gol que asegure la victoria el equipo de Juguero. Ruy Peralta. Entrega para Orué, el remate de Orué, la pelota por el medio. Va a recuperar Cabral. Extiende para Darío Campo. Toca en el medio de la cancha para Bartomeus. Ahora para Cabral. Cabral por el medio para Marcelo Palau. El Charrua arranca. Lo tiene un poco más arriba Darío Campo. Lo tiene sobre la raya Bartomeus. ¿Qué pelota le dio Bartomeus? Llega Tomás Bartomeus, listo para cruzar. La marca de Ruy Peralta. Asegura y toca por el medio para Marcelo Palau. El Charrua tiene el control de la pelota. Entregó para Darío Campo. Devolución para Marcelo Palau. Intenta entregar destaco al medio. Hay falta en ataque. En la salida de Ramón Coronel, la infracción. Y ahora todos a trabajar en la parte física en Guaraní. Todo parece indicar que el cambio incluso se va a realizar. Pero puede que venga otro jugador. Sí, porque no estaban los planes, al menos en ese cambio. Estaban los planes del gol de De la Cruz, al menos. Hasta antes del cambio, ¿no? Claro. El gol de Luis De la Cruz cambia todo. Por el cambio decimos, obviamente. Porque proponía un cambio ofensivo. Sí, un cambio ofensivo. Al pasar a ganar, obviamente, ya hay que empezar a cuidar el resultado. Y Iván que se sentó de vuelta. Viene la salida de Fernando Fernández. El toque sobre el costado para Bartomeu. Devuelve para Darío. Arranca Darío Campo. Se frena Darío Campo. Ruiz Peralta que termina sacando por un costado. Esto es en el gol. Sí, del empate. Ahí está, pedían faltas de Lescano. Y también de que la pelota no sale. No, la pelota no sale, pero lo que reclamaban es la falta. Sí, señor. O sea que el Agotín, derecho o izquierdo, no me llegué a percatar que arrastra a Dilson Lescano para permitir la reacción de Montiel. Es una jugada muy discutible. Es una jugada muy fina. Hay que volver a mirar y a mirar. Pero el asistente estaba muy cerca. Tal vez eso es lo que terminaron por reclamar en exceso los jugadores de Nacional. Avanza Totogamarra. Lateral en ataque para Guaraní. Bartomeu se va a encargar de devolver esa pelota. Y en el cuarto gol, René, una mala salida de Ignacio Nacho. Que no puede contener esa pelota, hay que decir. En el banco también levantaban como la mano pidiendo algo, pero no pasó absolutamente nada. Luis de la Cruz. El cambio de frente de Luis de la Cruz. Lescano que se proyecta. Pide Julián arriba. Pide el Totogamarra. Sigue a Dilson. El toque al medio. Julián que asegura, retrocede. Rubén Maldonado que recibe. Gana el legendario por cuatro goles contra tres. Aquí está el autor del cuarto gol de la Cruz. Deja para Lecano. Arranca Lecano. Lo tiene por medio a Julián. Es pelota para Julián. Julián pica. La marca del defensor Jaquet. Va a salir Montiel. Anticipado, madrugado por Julián. Marcelo Palau. Deja para Darío Campos. Se mete Darío. Le puede pegar. Sigue Darío. Busca cooperación. Llega Julián. Otra vez para Darío. René. Sí, señor. Ahora sí va a ingresar Julián. Iván. Iván. Digo, Iván González. ¿Y sabe quién se va a retirar? Julián. No. Fernando Fernández. Quería joderle, por eso dije Julián. Ahí está. Bueno. Se viene Fernando Fernández entonces a la banca. Va a ingresar al campo de juego Iván González Ferrer. ¡Vamos! 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 Julián Benítez. Hay falta de jaquete. Se produce en la modificación. Sí, a la cancha el 10. Iván González se retira el 11. Fernando Fernández. Último cambio en el equipo que hoy dirige Crispín Maciel. El autor del empate transitorio del 1 a 1. A los 12 minutos ponía Fernando Fernández con un golpe de cabeza. Se va entonces Fernando Fernández. La pelota por el medio queda para la salida de Melgarejo. René. Sí, señor. Iván va a jugar con una especie de lateral por el costado izquierdo. Y Tomás va a pasar por este costado a Dilsson se va a sumar a la saga de centrales. Van a tener tres en la saga los de Borán. Sí, señor. Le pone un cerrojo a la defensa del técnico Maciel. La pelota de Coronel. El toque de Coronel. Ruy Peralta. Avanza Ruy Peralta. Sobre la raya Melgarejo. La pelota fue para él. Pisa Melgarejo. Se viene Nacional. Ruy Peralta que no va a llegar. El anticipo de Luis Cabral. Buena salida del central. Ahora pierde. Pierde la pelota. También pierde el equilibrio. Cae, pero no hubo infracción. Milton Benítez. Vuelve a recuperarse Cabral para sacar. Montiel. David Mendoza. Marcado por Darío Campos. Sigue David Mendoza. El pase para Jaquet. Jaquet. Levanta la cabeza y juega arriba. Jaquet. El anticipo de Cabral. Ahora sí la falta de Melgarejo en ataque. A sacar la pelota el defensor. Rubén Maldonado. Coca-Cola y el tiempo de juego. Llegamos a los 37 minutos. En este segundo tiempo el marcador Pilsen señala que Guaraní gana el partido por cuatro goles contra tres. René. Sí, señor. Marcelo Montiel se va a venir en Nacional. La pelota para Dilson Lezcano. Apunta Lezcano. Juega para el Totogamarra. Arriba el Totogamara. El Totogamara. Desvía. Queda para Darío Campos. Se mete Darío. Profundiste para el Totogamara. La pelota es del golero Ignacio Nachodón. Ya sale para el equipo tricolor. Estamos en la recta final del partido. Luego estamos con Olimpia. Rubio Uñudo desde el estadio. Manuel Ferreira con los relatos de Rubén Darío de Rosa. Los comentarios de Robert Singer y la participación de todos los compañeros. La pelota para Mendoza. Viene la salida de Rubén Maldonado. Lateral que lo va a hacer. Derri Sorue. Lo tiene cerca a Miguel Jaquet. Mucho más atrás. Para el capitán Raúl Píriz. Ahora para el Nachodón. Prepara la salida Nachodón. Viene la pelota para Jaquet. El control de Miguel. La pelota para Mendoza. Se le fue a Mendoza. Lateral que ya lo hacen rápidamente para Julián. El anticipo de Raúl Píriz. El rebote de Julián que termina en Raúl Píriz. ¿Quién se retira Nacional? Derri Sorue va a ingresar con la 23. Marcelo Montiel. Última modificación en Nacional. Es muy buen partido. Derri Sorue. Derri Sorue, hay que decir. Mucho despliegue para él. Montiel Marcelo entonces a la cancha. 23. El lateral en ataque para el equipo legendario que está logrando una gran victoria. Se pone a tres de vuelta de Cerro Porteño. Cerro que juega mañana ante Libertad. Arranca Bartomeus. Viene el remate de Bartomeus. Arriba la pelota. A busca de la Cruz. Con el gol de Luis de la Cruz. Está ganando el equipo de Fernando Cubero. ¿Ya tenés la figura del partido, Francisco? Todavía. Está difícil, ¿no? Sí. Hubo mucha valiedad en los golpes en el equipo de Guaraní. Me imagino que va a ser de Guaraní. Y también buen nivel en Nacional. También buen nivel en varios de Guaraní. Así que está complicado. La salida del defensor Marcelo Palau. Se mete Marcelo Palau por el medio. Llega para recuperar. Raúl Píriz. Píriz el toque para Cornel. Cornel viene para Rui Peralta. Mete para Montiel. Montiel un poco más arriba. La conexión con el otro Montiel. Con Marcelo. Marcelo Montiel le deja para David Mendoza. Mendoza que toca por el medio. La pelota para Melgarejo. Melgarejo profundiza. La marca es de Adilson Lecano. El cabezazo de Jaquette. La falta sobre Marcelo Palau. La infracción fue de Marcos Melgarejo. ¿Mejoró algo Nacional? Vos sabés que... Inclusive me parece que perdió fuerza en ataque. Al principio Rui Peralta parecía que iba a empezar a alimentar. Con el ingreso también de Milton. Te digo a nivel general con el cambio de técnico. Si te parece que... Mostró otra cara. Hay que decir. Sí, mostró otra cara. Un poco más... Me podría decir animado Nacional. Con mucha más... Pujanza en el inicio del primer tiempo. También haciendo un gran primer tiempo. Hay que decir fue el dueño del primer tiempo. Nacional le habíamos dado. Pero después se quedó. Se desdibujó. Y pasa mucho por las pocas variantes también que tiene el conjunto de Nacional. Pocos comparando y mirando los bancos también. Guaraní tiene una cantidad de variantes que le dan fútbol. Que le dan mucha versatilidad a su juego. Y Nacional un plantel corto. Me parece que pasa mucho por allí también. Ruiz Peralta deja para Montiel. Montiel muy largo. El pase para Coronel. Reposición manual para Guaraní. Lo va a ser Iván González Ferreira. Lo tiene cerca Marcelo Palau por el medio. A Luis de la Cruz. Arriba Toto Gamarra. Vino lateral. Coronel que saca. Montiel que baja. Dejose para Marcelo. Este se enreda con la pelota. Regaló. Le regaló a Julián y viene para Toto Gamarra. Atención con el Toto Gamarra. Se fue Toto Gamarra. Raúl Píriz. Corrige el error en la salida. Grave error en la media cancha de Marcelo Montiel. El lateral que lo hace. Adario Campo. La pelota para Iván González Ferreira. Deja para Marcelo Palau. Le puede pegar. Sigue Marcelo Palau. Deriva para Luis de la Cruz. Pisa de la Cruz. Lo tiene cerca Julián. Viene para Julián. Acompaña a Bartomeu. Sigue Julián. Mete por el medio. La pelota de Luis de la Cruz. Otra vez de Julián. Benítez ahora para Lescano. Lescano para Maldonado. Maldonado para Cabral. Viene la salida de Luis Cabral. Lo tiene cerca Darío Campo. La pelota corta. Y marca de José Montiel. Que va a recuperar. Deja para Ramón Coronel. Ruiz Peralta. Milton Benítez. Otra vez para Carlos. Ruiz Peralta. El cambio de frente largo. Ahora sobre la proyección de David Mendoza. Se viene David Mendoza. David Mendoza. Y el toque de la pelota para Montiel. Ruiz Peralta ahora. Jaquette. Raúl Píriz. Pide Milton Benítez. Muy marcado Milton. Raúl Píriz otra vez. Ramón Coronel. Se le termina el partido al equipo de Rasle. Raúl Píriz. Ruiz Peralta. Juega para Mendoza. Se mete Mendoza para Montiel. Montiel. El pase para Milton. Milton que toca. Melgarezco que devuelve otra vez Milton. Lateraliza José Montiel. Ruiz Peralta que recibe. Sigue Montiel. Se cierra bien el equipo de origen. Milton Benítez. La pelota para Ramón Coronel. El pase viene para Ruiz Peralta. Por el medio para Raúl Píriz. Está para sacar Jaquette. La pelota corta para Mendoza. En cara a David Mendoza. Se viene David Mendoza. Profundiza. Y luego se fue a cometer infracción. El pase no fue bueno. Rebotó. Luis de la Cruz. El que está sentido. El que ya se recupera. El que ya se restablece. 44 minutos. El tiempo de juego Coca-Cola. El resultado Pilsen. Gana Guarani por 4 goles contra 3. La figura del partido. Sí, escucho. Sí, Julio Gaona. Julio Geda. El cuarto árbitro ya va a mostrar el cartel. 4 minutos. Se va a adicionar el segundo tiempo. Vamos a llegar hasta el minuto 49 de partido. Y en esta última etapa del partido nuevamente volvió la Lloísima. Y es la segunda vez que Guarani gana 4 a 3 un torneo. En este torneo digo. Fue antes San Lorenzo en cancha del 12 de octubre en la primera rueda. Y esta es la segunda victoria contra Nacional. Hay que quitar de 6 puntos la totalidad de puntos ante el equipo académico. Muy buen equipo Nacional. Por ahora la primera academia está dada. Queda el martes otra academia. Sí, señor. La pelota del defensor Adilson Descano. Vamos hasta el minuto 49. La primera academia es superada. Viene la segunda academia. Muy bien, Freddy. Cuatro minutos más de partido. Y iremos hasta el minuto 49. Está difícil la figura, Francisco. O ya tenés. Ya tenemos la figura. Aguantamos un ratito que viene Nacional. Viene el remate de Ruiz Peralta. Arriba el despeje defensivo. Aquí hubo mucha variedad. ¿Quién fue la figura del partido, Francisco López? Por manejar los tiempos en la mitad de la cancha. No está entre los goleadores de este partido. Porque recordemos los goleadores. A ver, Cabral, el cuarto. Apareció Luis de la Cruz también. No, de la Cruz hizo el cuarto. El tercero fue Cabral. El tercero fue Cabral. De la Cruz el cuarto. Aparecía Rodrigo Bogarín también. Y Fernando Fernández no está. A mí me gustó mucho el trabajo de Mendoza en la media cancha. Ya no está, hay que decirlo. Me quedo con el trabajo de Palau. Para darle equilibrio a la media cancha. En un partido donde en el segundo tiempo no fue muy eficiente el conjunto de Nacional. Y mucho pasó. Por lo que a partir de media cancha para arriba lo pudo generar Guaraní. Me quedé con la buena actuación de Dionisio Loco Pérez. También en Nacional. Su equipo está perdiendo. Ahí vemos la Llovizna justamente con Jubero de fondo. La salida para el equipo de origen. La pelota para Tomás Bartomeus. Viene con el contexto de Amarra. Sigue Bartomeus. El paso al medio. Buen ataque de Guaraní. Atención, se mete Bartomeus. Se sigue Bartomeus. Se cayó solito, dice el árbitro. No hubo infracción. Si es que hubo un ligero contacto. La salida del golero. Aquí está la caída de Bartomeus. Ahí está. ¿Quién te gustó, René? En Guaraní. A mí me gustó Toto Gamata. También. ¿Freddy? A mí me gustó Cabral. Porque además del gol defendió mucho. ¿Tú? Coincidió con Freddy. Luis Cabral. Claro. ¿Ya decidió? ¿Ya se decidió usted por la figura del partido todavía? Yo me decidí por Palabra. Te decidí por Marcelo Palabra. Sí, sí. Gran partido. Decíamos, hay varios que están en el pedestal allí. Hay varios que están, que hicieron gran partido. Pero me quedó con Palabra. Por el equilibrio. Por la solvencia en la media cancha. La pelota de Mendoza. El pase profundo de Mendoza termina fuera de la cancha. Ahí salida, que lo va a hacer Alfredo Aguilar. Se nos va el partido, señores. Gran victoria del equipo de Fernando Juguero, quien hoy estuvo en el palco observando el partido. Un minuto para que termine el compromiso. La salida de Marcelo Palau. Sigue Cabral con esa pelota. Gira Cabral. Va a sacar Cabral. El balón queda para Ramón Coronel. El toque por el medio. La pelota para el golero. El Nacho Don que saca. La última pelota. El Loco Pérez que no llega. Raúl Píriz. Aquí se proyecta Mendoza. Viene David Mendoza. Le cerró el camino de Julián. El pase para Jaquet. El toque de Miguel. La pelota por el medio. Va a disparar Montiel. Arriba Montiel. El Loco Pérez. El rebote queda para Milton. Le puede pegar Milton. Quiso conectarse con Marcelo Montiel. Ya no hay tiempo para más. Dice el árbitro. Final del partido, señores. Final del compromiso. Aquí en el estadio. Defensores del Chaco. El puntero del campeonato. Sumó de a tres. Un partido complicadísimo para el equipo de Guaraní. Pero terminó inclinando de vuelta la balanza. A su favor con un golazo. De Luis de la Cruz. Ganó Guaraní por cuatro goles contra tres. Francisco López. Cuatro a tres para el conjunto de Guaraní. Pero hay que decir, le costó y muchísimo al conjunto aborigen este triunfo. Aplausos para el conjunto de Nacional que lo supo dominar en el primer tiempo. Lo supo llevar hacia su terreno justamente. Buena la actitud de Nacional en el primer tiempo. Hay que decir, gran partido del conjunto nacionalófilo. Pero Guaraní tiene ese poder ofensivo. Tiene ese plus que los demás equipos no están teniendo. Ese poder ofensivo de media cancha para arriba. Un error del Nacho Donagl en el último gol. Le costó justamente el partido nacional. De esos partidos que estaba para cualquiera. Hay que decir. Y aquí el conjunto de Guaraní que se queda con un importantísimo triunfo. Con signos de mejoría el equipo de Rasle. Pero no alcanzó definitivamente. Y vamos al encuentro de la figura del partido, Fred Irala. Sí, un partido para recordar. Brazalete y figura para Marcelo Palau. Gran victoria ante Nacional. Partido sufrido. Un partido muy complicado. Habíamos hecho lo más difícil en el primer tiempo. Que era dar la vuelta. Rápidamente nos pusimos en contra otra vez en el marcador. 3-2. El partido estaba, la verdad, que complicado. Nos salvamos un par de veces después del 3-2. Pero creo que el segundo tiempo nos dieron los espacios. Nos dieron la pelota. Y bueno, supimos aprovecharlo. Dimos vueltas rápido. Después, bueno, ya no cometimos el error del primer tiempo. Y lo pudimos dar vuelta y mantener el partido. Sí, el partido estaba para cualquiera. Fue muy disputado, muy parejo. Y ambos se brindaron. ¿El espectáculo fue bueno? Sí, todos los partidos ahora en la segunda rueda van a ser difíciles. Nacional es un gran equipo. Juegan muy bien. Aprovecharon sus armas. Sabemos que ellos iban a apostar al contragolpe. Alguna pelota quieta. Lo hicieron a la perfección. Nosotros no presionamos bien en la jugada de los goles. Y bueno, después, por suerte, nosotros tenemos una potencia goleadora. Que nos da esa tranquilidad de haber recibido 3 goles y haber hecho 4 y ganar el partido. Que es sumamente importante y nos sigue dejando la punta del torneo. La primera academia está superada. Queda a probar otra el martes. Sí, queda otro partido sumamente difícil, sumamente importante. No decisivo porque, a mi entender, la definición y la clasificación la vamos a jugar en Perú. Sea cual sea el resultado del martes. Pero va a ser sumamente importante ganarlo. Porque nos va a dar otra tranquilidad. Nos va a dar la posibilidad de tener dos resultados positivos en Perú. Pero va a ser sumamente difícil. Sabemos lo que es Racing. Y nos quedó la espina del partido pasado ya que terminamos perdiendo 4 a 1. Que a nuestra manera de ver el partido no había sido el resultado acorde a lo que había sido el trámite. Te pido un favor. Colócate el auricular. Yo no puedo ponértelo. A ver, bueno, te escucha René Aranda y Francisco López, quienes te eligieron la figura del partido. Muy bien, excelente. Marcelo Palau, muchas felicidades. Te saluda René Aranda. Gran victoria. Muchas gracias. Primero por la elección de haber sido figura. No lo sentí así, pero bueno, creo que es la primera vez que me toca de que estoy acá en Paraguay. Así que... Lo pedimos por vos. Debuté como figura. Muchas gracias. Y sí, el partido durísimo, como sabíamos que iba a ser. Incluso mucho más difícil de lo que suponíamos. Nos dieron vuelta muy rápido. Nos convirtieron en tres goles en el primer tiempo, que no es habitual en nuestro juego. Pero por suerte con los delanteros que tuvimos, la potencia goleadora nuestra, le pudimos dar vuelta. Bueno, te saluda Francisco López. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, Francisco, muy bien. Bueno, muchas felicidades por el triunfo. Te elegimos la figura por el trabajo físico que hiciste en la media cancha. Hay buen nivel de varios de tus compañeros, justamente, de Luis de la Cruz, que oxigenó, de Cabral, que sacó todo. Pero me quedé con tu trabajo, justamente, porque fue el equilibrio, prácticamente. Decíamos, algunos errores en defensa de Guaraní, para que le cometan tres goles. Inclusive, vos te das cuenta de que eso no es habitual. Son tres goles que le convierten al equipo, al puntero. Desde el campeonato. Y no se da todos los días, justamente, algunos errores en defensa para corregir, Marcelo. Sí, ya nos están apagando la luz, nos están corriendo. Sí, es difícil y no habitual. Creo que en 20 minutos nos convirtieron tres goles. Y peor, el primero, después de pasar un accidente, pero los últimos dos, después que habíamos dado vuelta el partido, que teníamos que tener la tranquilidad y la inteligencia para no quedar mal parado atrás, cometimos errores y en cinco minutos nos dieron vuelta a través del partido. Por suerte, lo pudimos dar vuelta al segundo tiempo. El trabajo del equipo creo que fue un esfuerzo sumamente importante. Como decía, lo de Cabral es impresionante. Hace goles, defiende, tira caño. Cada día nos sorprende más. Betito de la Cruz, que había tenido alguna posibilidad de este torneo, y nosotros habíamos hablado en la semana que lo único que le faltaba era convertir un gol para afianzarse en este equipo. Es un gran jugador con un gran presente y un gran futuro. Y bueno, la gente que tenemos arriba, ni que hablar en cualquier momento, ellos desequilibran. Y bueno, nos toca un poco a nosotros los del medio tratar de hacer desequilibrio. Ese trabajo a veces un poco sucio que complica y un poco feo hacer, pero bueno, es lo que nos toca en el equipo. Y por suerte aportamos el granito de arena para ganar el partido de hoy y seguir en la punta. Un abrazo, Marcelo. Éxitos. Otro para ustedes. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, palabra figura del partido. Cerramos el trabajo. Vamos a cerrar el trabajo de Freddy Irala. Un abrazo, Freddy. Hasta la próxima. Ahí estuvo Freddy Irala. Vamos al resumen final de Francisco López. Los goles del partido. Minuto 6. En total 7 goles, ¿eh? Muchos goles. Muchos goles. Aquí está justamente el gol de Colmán. A los 6 minutos cuando aparecía por el sector izquierdo Dionisio Loco Pérez, que también fue gran figura, hay que decirlo, pero ese equipo perdió. Dionisio Loco Pérez aparecía por el sector izquierdo. Colmán allí para empujar esa pelota. En el amanecer del partido con una sonrisa para Nacional. Después se iban a cambiar las cosas. Si iba a cambiar de dueño, cada tanto este partido. Aquí está Julián para Palau. Rodrigo Bogarín con el centro para el Toto Gamarra. El Toto que la devuelve al medio y aparece el goleador. Fernando Fernández allí metiendo el testazo ante la estática defensa de Nacional justamente. Uno a uno entonces a partir de allí. 12 minutos. A los 14 lo da vuelta con una magnífica definición la pelota al medio para Mendoza. Mendoza que lo ve entrando a las espaldas de todos. Y aparece allí Rodrigo Bogarín como un crack, definiendo a lo grande. La baja, la controla y abre el pie. Golazo para el 2 a 1 de Guaraní que pasaba a ganar, pero lo iba a empatar Nacional. Iba a haber reacción.